Voy a hacer un video para ver Por que sale pantalla verde en la consola G11 Ahí la encendí con el televisor apagado Vamos a ver si me sale la pantalla verde Vamos a ver Entonces estoy viendo Que en algunos televisores Si yo conecto la consola Y le enciendo Antes de encender el televisor Me sale la pantalla verde ¿Cómo soluciono esto? Se soluciona de la siguiente manera Apago la consola ¿Verdad? La desconecto Desconecto el HDMI Y ahora si la vuelvo a conectar Y ahora con el televisor encendido Enciendo la consola aquí atrás ¿Qué sucede? ¿Por qué sale esa pantalla verde? Ahí ya me salió Porque este La consola trae automáticamente de fábrica Una detección Del tamaño De la pantalla Entonces Si yo conecto Antes Si yo conecto antes de encender la consola Al televisor La consola no puede reconocer El tamaño de la pantalla Por eso es que me sale la pantalla verde Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero Tener encendido el televisor Después conectar la consola Y después encenderla No hacerlo a la inversa Porque si lo hacemos a la inversa Sale esa pantalla verde Con eso se resuelve el problema De la pantalla verde Espero que les sirva el video Déjenme su comentario Esto lo descubrí hoy Y pues hoy mismo Se los comparto ahí en YouTube Para que tengan el tip ahí